A comparación del Senado, Ken Salazar, el Senado norteamericano, y con esto se está dando el camino a lo que será la representación del nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Ken Salazar fue muy claro, el que fuera también secretario del Interior de los Estados Unidos en el tiempo del presidente Barack Obama, dijo que se va a asegurar, ahora que llegue a México, que se proteja la inversión de las empresas norteamericanas, sobre todo en el sector energético que ha invertido en México. Ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, se analizó su nominación para este cargo y Salazar advirtió que hay problemas con las políticas públicas que ha echado adelante el presidente Andrés Manuel López Obrador y que le afectan a los intereses norteamericanos. Es importante el ejercicio del Estado de Derecho y con esto los Estados Unidos, Estados Unidos están viendo los intereses en México, lo tenemos que ver, los Estados Unidos y sus representantes han hecho todo lo posible y Catherine Tai, como negociadora del tratado comercial con México y con Canadá, dice que los acuerdos cubren el tratado comercial a los intereses norteamericanos, pero dice, de todas maneras nosotros respetamos la soberanía de México, sabemos que es un tema importante, interesante y delicado y por lo mismo trabajaremos para encontrar soluciones a este reto que representa el proteger los intereses de las empresas norteamericanas que han invertido en el sector energético en México.